...recuperar el esplendor de los Omeyas... ...este es el objetivo... ...de la nueva sede del conjunto arqueológico de Medina Zahara... ...que hoy ha sido inaugurado por la Reina... ...un edificio excavado en la tierra... ...para mostrar, sin perturbar el paisaje... ...los tesoros de la ciudad palatina... ...durante su visita al nuevo edificio... ...doña Sofía pudo contemplar... ...algunas de las 162 piezas... ...de la exposición permanente... ...que permiten realizar un recorrido... ...por la historia de una cultura... ...la de los Omeyas... ...que como recalcó el presidente de la Junta... ...José Antonio Greñán... ...propició uno de los periodos más brillantes... ...de la historia de Córdoba. Hace algo más de 10 siglos... ...de Medina Zahara... ...fue uno de los focos políticos y culturales... ...más importantes de la alta la periódica... ...que diría que pase... ...esta institución museística... ...que hoy nos acoge... ...quiere hacer justicia... ...a este renacimiento cultural... ...que supuso el pasado 20. Un esplendor... ...que estuvo estrechamente vinculado... ...a la convivencia, diálogo y tolerancia... ...valores por los que Córdoba... ...como aseguró su alcalde... ...es universalmente conocida. ¡Gracias! 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 ...